¡Escucha, escucha y aprende de lo mejor! ¡Escucha, escucha y aprende! No creías que toda la vida se va a estar aguantando No creías que ya he decidido levantar al diablo Pero sigues llegando borracha hasta sin el caso Y a mí sigo todas asustando Aunque tú me insultas y me das para los lados Te equivocas, a mi casa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque te equivocas y ahora es la receta Te equivocas, a mi casa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque te equivocas y ahora es la receta Ya tus maletas están en la puerta Que yo siento perdón de mi ofensa Que el que llego ha pecado Todo lo hago como una defensa De lo más sagrado Antes de lo que veré a mis hijos Llevar sus ejemplos Y de la mano de este crucifijo Dejo los papeles y de mi cantamiento Equivocas, a mi casa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque estás mi casa y ahora me respetas Equivocas, a mi casa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque te derribas, a mi casa y ahora estás a respirar ¡Ahhh! 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 ¡Moviendo la manito del oro! Movese la manito del oro 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 Oye, 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 oye Oye, oye Oye, me viene siempre Oye Oye Si te equivoca, si te equivoca el amor Al más puro estilo Cierra el otro ¡Seltando, eseltando! ¡Seltando, eseltando! ¡Seltando, eseltando! ¡Gritos, gritos, gritos! Cien creías que toda la vida Me iba a estar aguanta No creías que ya decidió Levantar al diablo Antes muere y toque de los magníficos Llevar tus ejemplos Y de la mano de este crucifijo Dejo los papeles y de mi casamiento Te equivocas, a mi mesa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora la respetas Te equivocas, a mi mesa no entras Ya tus maletas están en la puerta Anda y vete a donde tú quieras Porque esta es mi casa y ahora la respetas Ya tus maletas están en la puerta Te equivocas, ya tus maletas están en la puerta Te equivocas, te equivocas Te equivocas, ya tus maletas están en la puerta Te equivocas, te equivocas Te equivocas, ya tus maletas están en la puerta Anda y vete, a donde tú quieras, porque me encanta, y ahora la respeta Y ahora, y ahora que me respeta, pa' vos Porque lo que pasa, soy yo Y la vuelta, la vuelta Y la estamos rompiendo, y la estamos rompiendo, y mira Se acabó